Dimasur, desde el 2018, con el super fiestón de año nuevo, bienvenido a 2015, este lunes 31, 31 de diciembre, en el local internacional, los mejores del año, los hermanos son derribos, si son derribos, la máxima expresión de la cumbia sanjuanera, deleites andinos, deleites andinos, la revelación del año, amor paisano, los muchachitos que imponen la moda, los alegres, alegres de Bamba América, y el ídolo del pueblo, el gran Víctor, Víctor Manuel del Perú, y la entrada, y el sole, hasta las 8 de la noche, Dios mío, feliz año nuevo 2019, este lunes 31, 31 de diciembre, en el internacional, Tintai, Tintai, y la María del Triunfo, gracias a la promotora del año, ¡Mahoxa!